¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Javi, llega un momento de elegir al Pokémon que te acompañará a partir de ahora En tu viaje, conocerás mucha mierda Es que de verdad, el principio, el tutorial y todo esto Permitidme que lo pase rápido Por cierto, el Locker no empieza hasta que no tenemos Pokémon Es decir, si en los combates contra los rivales y demás perdemos No pasa nada, ¿vale? No perdemos, ¿vale? Y con vuestro permiso Voy a... Verano Y las manos en el ano Javi, es verdad eso que dice que nos va a dar no sé qué Perdón, perdón, me voy a tardar otra vez Pero no se puede decir que se me duele Pero no se trae dos Pokémon Vale Es que me da esta pereza, tío Opciones Vale 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 Ya puedo poner la relación normal Porque ya al menos se ve rápido Abre la caja ¿Vas a matar a tus Pokémon? Decid ¿Quién se me pelear? Decid ¿Qué Pokémon os queráis? Sí Vamos a ver Venga Los tres Star Wars Están random, ¿no? Porque como se ven así Digo Pichu Un poco mierda, ¿eh? Porygon No me mola por temas de evoluciones Y Duskull Duskull Dusknoid ¿Cómo se llama la otra evolución? Ahora, la final es Dusknoid Pero me estoy dejando unos medios Bueno, en fin Yo creo que sin ningún tipo de duda Me voy a coger a Duskull Me gusta mucho más que los otros Porque Pichu es demasiado débil Te va a amistad y mierda Si no, ¿verdad? Es cierto que este no sé Cómo lo voy a producir Porque con el tema de la... Eh... Me habla en inglés Eh... Por el tema de la tela terrible Pero bueno, no pasa nada Bueno, pues ya me has dejado Cabo nuestro Pokémon Pero es parece si echamos un combate Esto, Belus El Pokémon todavía son muy débiles Y además estamos dentro de casa Así que sea mejor que no No pasa nada Son muy débiles, ¿no? Pero precisamente por eso Deberíamos hacerle luchar Javi, que empiece el combate Vamos a ver Primero combate de la serie Primero Pokémon de la serie Jasmín A ver que me saca Jasmín Operator Jasmín Me saca un Skoliki Menos mal que no cuenta Nivel 6 Hostia Pues están por encima Va a estar jodido Danza de teo Corte vacío Vamos a hacer danza de teo Hoja aguda Mitad de vida no, por favor Vale Danza de teo Ataque especial Defensa especial Y velocidad Me mola Corte vacío Recarga Lo evito Perfecto Corte vacío Ahí estamos Ay, qué daño Te vas a enterar Pero quito, eh Quito Que es lo que importa Espora, venga Hasta luego Lo voy a perder, chicos Pero porque da un poquito De asco La verdad Además que yo Siendo yo Pues no me voy a saltar Como me entenderéis Espora Grande inteligencia artificial Bomba zónica No me afecta Hoja aguda Me va a matar Un PS Corte vacío Imaginais que le hago un crítico Sería la ósea Pero ni de contra Y nada Pues ya está, chicos Me duermo otra vez Por si acaso No le vaya a matar En fin Qué pesada eres A ver si vas a ser así de trata Durante todas las aquí Me despierto Qué tonto Qué tonto Y le gano Qué inútil Madre mía Pues ya estaría, chicos Me he pasado el juego A un PS Venga, hasta luego, chicos Hasta luego, chicos 400 puntos de experiencia Nivel 6 Viento a ciego Hostia De puta madre Bueno, escoopir Yo creo que lo puedo mandar A su punitaria Viento a ciego Tipo fantasma Está muy bueno En movimientos Nivel 7 Hostia, ¿eh? Un poco de ver Le veo aquí En la casa, chicos Nivel 8 Vamos Casi nivel 9 ¿A qué nivel Desde el primer gimnasio? Nivel 8 Hostia, ¿eh? Oh, oh Bel, que tiene que ser Mieres a tu alrededor Lo has dejado un poco joyo Ah, ¿pero qué? Lo increíble es que no pecan Si son Qué bien que los hayáis visto en acción Perdón por la otra dirección Bueno Puro, supongo que me la mía también, ¿no? Eso Me gusta Como quizás Seren Vaya victoria más estúpida Gran inteligencia artificial Vamos a echarle también Un Un combate a Seren It's decided You'll be my opponent And let's see what you can do My Pokémon Yeah, boy Escolipis me le ha puesto Me le ha puesto corbata Menos mal que no podía perder Porque si no ya me hubiera rayado Ser Clerc Chloe Me saca un Relican Tengo electropela Que tampoco se lo haría No se ama Toda la nega Hasta De la nega Muy segura Ah, bueno Le quito bastante Más de lo que pensaba Hostia Impulso Bueno, la parte buena de esto Es que Evitamos que El efecto del impulso Hasta drenaje Bueno, con el astral de drenaje No estoy seguro Si lo voy a conseguir ganar Crítico Vámonos Bien, Duskul Coño Bien Eh, pero Hasta que nivel Le voy a subir, tío ¿Va a subir al 10? Eh, doy lo que hay Tienes un poquito 35 70 Es físico Este poco me va a ser Tienes un poquito Tienes un poquito ¿Vale? ¿Vale? Yo creo que no se lo he enseñado Observa No Tienes un poco de golpe No sube nivel 10 Hostia, tío Eh, leo Ver la veo un poquito Chavos Chavos No No pensaba perder Una pena Van a perder Perdón A la mamá Lo único que está intacto Es la Wii, eh, chavales Ahí la tenéis La buena El buen esponja de la época Perdón por el ruido Es toda la limpieza No pasa nada No deberéis ir a ver Vale, vamos a ir a ver A la profa Encina Yo creo que voy a un momento A casa, ¿vale? Muchas gracias por todo Vale, vamos a ir a Entiendo que habrá que ir a ver A esta casa No me vais a la chapada Por favor Javi Son muy animados Vale Hay que dejar que descansen Vale Me la sudan Se ha recuperado Me da el videovisor Para freírme a llamadas Lo cual está genial Vas a darle gracias a la profa Venga, vamos a darle gracias a la profa, chicos A la profa encima Pero primero tenemos que ir A ver, a ver A ver Tenemos 8 minutos de vídeo Porque el combate contra Bell Hecho eterno No me quería matar Ella a mí Me hacía espora Y espora Y más espora No, no, no No sé qué Que no le deje irse a aventura Pero ella se la suda Y se va No pasa nada Espero en el siguiente laboratorio Me da raia porque Como estoy grabando Con el wifi puesto Arriba me sale un anuncio Vale Y me sale Un anuncio De una aplicación Muy roda Bueno, vamos a ver a la profa Vamos a ver a la profa encima Se viene otra chapa baja La verdad Sí, jóvenes de profa encima Estaba esperando Permitid que me presentes Me llamo Profa encima Ya sabemos cómo se llama Profesora Ya estamos con el sabrato De Cherenheim Más vale que te hayas caído Bueno, pues como voy haciendo Soy profesora encima Me dedico a investigar Al nacimiento y el origen De los Pokémon Dejadme en creerle Ya habéis compartido Por primera vez ¿Me equivoco? Por eso están empezando A comenzar con vosotros Si el niño ya está casi A nivel 10 A mí es la impresión que me da ¿Vos vas a ponerle un bote? No, no quiero ponerle un bote Ya, a ver ¿No quieres ponerle un bote? No, no pasa nada El segundo Pokémon Es la Pokédex ¿Verdad? La Pokédex Muy bien No esperaba menos de Twitcheren Ahí estamos estudiando mucho Dejadme ir al plugin Todo lo que se queda Receptado Ahora que se queda Un paso No hay radio aquí Solo hablando De cómo pasa así Le he dado que sí Muchas gracias a todos Por el entusiasmo Vale Y no voy a enseñar a capturó Porque están en la ruta 1 Muy bien Es que De verdad Aparte el tutel Es muy pesado No pasa nada por hacer Lo que uno quiere Pues claro Está bien que podemos hacerlo Mientras completamos la Pokédex A ver que qué gusto Lo de esto es rápido Chicos Oye Javi Espera Aquí estáis Esto es que se ha hecho La profesión ¿Os ha pedido que completéis La Pokédex? ¡Wow! Increíble ¡Qué suerte! Aunque la verdad es que Yo ya lo sabía ¿Qué sentido tiene este diálogo? ¡Wow! Genial Increíble Aunque Yo ya lo sabía ¿Para qué os voy a mentir? Vale Nos da El mapa Es el mapa Perdón Toma Cheren Lo cuidaré mucho Muy bien Me asudo Digo Vale Muchas gracias Es una vaca De acuerdo Javi No sé Me ha aguantado la habitación Tiene muchísima energía Estaréis seguros Allí donde vayáis Saludiré a vuestros padres Te viajéis No solamente a ver Pokémon Vosotros sabéis que empezaréis Y os convertiréis en estupendas personas A lo largo de vuestro viaje Por los diversos lugares De Tesellia Id con cuidado No Perdón Si ese es el mapa Sabré donde te encuentras ¡Qué bien! Vamos a ver Nos están esperando Te acompaño Cheren Javi, ven enseguida ¿Vale? Cheren corre follado ¿Vale? Sabéis, estamos aquí Vey dice que el primer viaje Deberíamos estar todos juntos El primer paso en este viaje Aquí sí, Javi Vamos a ver el primer paso En la ruta 1 Dos puntos Ahí vamos Javi Uno, dos y tres Ah, me punto cómo será De todo esto Estoy súper impaciente Pues sí, venga Vámonos Que nos están esperando Perdón por la espera Profe, se lo enciende Bien, empecemos Con la explicación Bueno, qué sé Me voy a mandar la vida A la Pokédex Y le voy a enseñar A capturar un Pokémon Un Patras Wow, me voy a enseñar Cómo capturar un Patras Bueno, pues no creo Que capturar un Patras Principalmente porque Está Ramoniza Y porque Tampoco me gusta Porque un Pokémon Porque ahí tiene Menos que pez De lo normal Tiene 25 Y 5 Por qué Malicioso Estaría bien Que le hubiese hecho Un crítico De la materia De eso En fin Chaves Me voy a lanzar La Pokébula Patras Te lejos Digo Te capturo La verdad es que Estos De lo que No vale No vale No vale Que podáis coger una versión O vi Podéis coger dos versiones Una Si eres Nobel Poder hacer El tutorial Y si eres El experimento Ya podré empezar Directamente Con la historia Se me hace muy albrido 3 minutos Pesos Un poco menos Estaba quedando Esto Está en mi Vale Un personaje Pokéballs Ha obtenido Pokéballs ¡Woo! Podemos Capturar Y transportar Pokémon Espera En pulo Terracota En este ¿Qué más? Un poco chico Con que satana Te encuentro Yo voy tirando Yo también voy Además Si no ¿Qué cosa? Fue un momento Se me ocurre una idea Mirámonos Que nos están esperando ¿Qué más? Capturo Bueno Yo como mucho Voy a tener dos Espero tener dos Porque si no Me voy a cagar De todo 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 Joder Ojalá Lo veas Tener un tepe Escapulla Escolipede Me ha follado Vamos Venga Teón Primer Pokémon De la ruta Es Un Snover Me gusta El Pokémon Me gusta Problema La doble debilidad Pero bueno Lo voy a cargar Ahora Voy a Me explico A ver Me explico No puedo tener Afecta Estoy buscando Los botones Porque justo Están encima Y no sé Donde Están Tío Electrotela Ah vale Me necesita Mucho Vale Bien Ahora puedo tener Afecta Solo tienen El boleto Parece Electrotela Bien Lo he bajado Mala velocidad Lo cual No es Más útil Pokéballs Vamos a intentar Capturar Snover Por favor Quiero Al Snover Chicos Quiero Al Snover Cero Solo tengo Cinco Pokéballs Por favor Por favor Pokéballs Vamos Venga Cero Tío Pero que Estás en amarillo Cero Sube La defensa Especial Una poco Volvás Y no intento Otra Otra Extrotela Porque parece Que se acaba De subir La defensa Especial Uno Dos Tres Vamos Bien Snover Capturado Me da miedo A la doble Debilidad Pero bueno Es lo que toca Mejor que nada Es Recuerda Arbol Nieves Siente mucho Curio Con los Humanos No Vale Pues tenemos A Snover A ver Que ataque Especial A Snover Le baja El ataque Le baja El ataque Especial Y sube El ataque Bueno Está mal Tiene Estallido Y paz Mental Bueno 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 Testarazo Y alboroto Chavales Chavales Vaya Snover Que se presenta Chicos Vaya Snover Que se presenta Con vuestro permiso Voy a hacer un pequeño corte Vale Voy a levear un poco a Snover Y luego continuamos Es que es para poder tenerle bien de nivel Ok Ahora vuelvo Bueno pues ya estamos de vuelta He leveado un poco He tardado tres siglos Porque solo me salían Snavies Con sombra trampa A nivel dos Que me daban seis puntos de experiencia Así que me cago en todo Bueno Estoy cargando una poción Y hemos subido Obviamente no he subido De nivel a Duskull Le tengo igual He subido de nivel a Snover Que no me aprende absolutamente nada útil Y bueno Pues nada Vamos a ver si no me salen un poco salvaje Gracias ¿Qué te parece? ¿Quieres saber que tienes Pokémon? Dos Pokémon Entonces no lo mismo Vamos para la próxima final ¿Nos va a dar la chapa primero por el videovisor o qué? Sí, vamos Venga Toma por culo Hacemos En fin Yo me voy Yo No le voy a dar estudio No le voy a dar estudio No le voy a dar estudio Tío Mañana por la tarde Vamos Es como Es una mierda Venga Ahí está el increíble Gamepad ¿Me vas a contar tu vida sobre los centros Pokémon? En serio Con vuestro permiso voy a poner el turno Y vale Venga Vamos a Me voy a dar 10 para que me denle a un árbol Parece que pasó algo en la plaza Voy a ver que pasa Vale Venga Supongo que ahora quiero ir por ahí ¿Me puedo sacar? Javi, pero un momento Aquí Vale, dentro del Team Plasma Ok Una buena Sinemos Getchies Y liberación de los Pokémon ¿Eh? ¿Qué? De los humanos vivimos con los Pokémon Necesitamos Sin embargo, no es verdad Pensad Nunca se les va a pasar por la cabeza Vale Que se sentirán utilizados Ah, no sé Pero Permítame que prosigo No No sé Pero quieres liberar los Pokémon Bueno Si debemos liberarlos Para vivir en igualdad de condiciones Hasta luego Cuarto, todavía no sé dónde está No sé cuál es el micrófono Así que no sé si lo estoy tapando Si no Espero que no Bueno Este discurso no sé qué debería hacer Le voy a dar el Pokémon ¿Pero qué está diciendo? ¿Pero qué me estás contando, Premo? Vale A ver Tu equipo Pokémon estaba diciendo Vean, espacial Hablas demasiado rápido ¿Qué es eso para el Pokémon? ¿Qué hablan? ¿Qué barbaridad? Sí, hablan No podéis entenderlos por esto Mi nombre es N Mi nombre es Chero Y este aquí es Javi Nos ha pedido que completemos la Pokédex Por eso estamos de viaje Adjetivo es compartirme en campeón Hay que capturarlo No sé si son países así Déjame que escucho un poco más A tu equipo Pokémon Vamos a ver N Primer combate De lo que en sí Kling Vamos con Snowber Y Estallido No sé qué puede tener para reventarme este Pokémon Estallido para Kling Otro poquito Wow, vámonos, vamos a ver Un poco retengo Hostia Eh, Snowber, aguántalo Snowber, aguántalo Snowber, Snowber, Snowber Dos peces Dos peces Hostia puta Eh, no lo falles Vamos Dos peces Tenía foco resplandor Hostia Claro, acero es súper eficaz contra hielo Menos malo Crítico ahora Qué gracioso Vamos a subir de nivel Ni siquiera Vale, normal, ¿eh? Casi perdemos la primera vida Así Mientras los Pokémon sean encerrados Los Pokéballs Es imposible que puedan llevar Una vida plena Debo cambiar el mundo Este es un poquito Zumbado La de temas raros, ¿eh? Mejor que no lo hagamos caso Nos llevamos mutuamente Se va Muy bien Hasta luego Cheren Con Piñero Vamos a correr rápidamente Y vamos a Capturar el segundo Pokémon Se me repiten un poquito De los macarones, chavales Llega el verano Y las manos en el verano Manito en el culito No me acuerdo Manito en el culito Mano en el verano No sé cuánto No sé cuánto En fin Continuamos Continuamos Vamos a empezar La ruta 2 Donde vamos a capturar Nuestro siguiente Pokémon De ruta Espero que sea un buen Pokémon O solo Aunque sea un Pokémon Vale, para poder tener más Porque con 2 No voy muy seguro Sinceramente Tengo un Pokémon de tipo Planta y hielo Y un Pokémon de tipo Fantasma No hay Pokémon Sí que nos follen Porque Tenemos defensas En el otro Pokémon ¿No ves? Bueno Bueno, también De mi ser Javi de tu madre Espero que estés Haciendo buenas Piencias Con tu libro Buenas Haciendo un viaje Tengo cosas que hacer Así que Hostia mamá Los 20 pibes Yo llego de aquí Joder que rápida eres Coño Le voy a decir Que tenía que estar de camino Vamos las deportivas Bien, bien, bien Hacían falta Hacían falta Hacían muchísima falta Hacían mucha falta Vale Me la suda No, de verdad no Hay que respetarla Chavales Respeto máximo Y venga Vamos allá Primer Pokémon de la ruta Es Un Palpito Otro doble tipo De Otro habilidad de doble tipo A ver No me queda otra Que capturarlo Por Problemas Un ataque de tipo Tipo Pues me revienta Un ataque de tipo No sé Tipo Planta Me fue Presente Vamos No le hagas crítico No le hagas crítico Vale Un PS Perfecto Enza rocas No me mata ¿No? Bolsa Ok Vamos a tirarla A una Que te va Da igual Vamos allá Hola Hola Para Capítulo Captura Teatro Necesitamos un tercer Pokémon En el equipo Uno Dos Tres Palpito Capturado Buena incorporación Porque En el fondo Muy muy Esencialmente En el fondo Es un Swampert Más o menos Las dos Un Marston No le queremos poner Un mote Chicos Y A ver Vamos a pillar Este objeto Gema de agua Bueno está mal La verdad De cara A combates chungos Me he reído Porque Cuando hemos entrado A esto Se ha movido Como muy lento Se ha quedado quieto Durante un rato En el arbusto Y de repente Empezó a sonar La música de combate Y me quedó Un poco rollo Pero bueno O sea Como que ha tardado Mucho En salir Ya está Me alegra saber Que los objetos Están realizados Porque tampoco Había probado La ROM Antes de acabar Porque vamos a acabar El episodio Llevamos 23 minutos Es casi 24 A ver chicos Como hemos visto Que los niveles Están por encima De lo normal Los primeros Estaban a 6 Este estaba a 8 Cuando creo Recuerda que De lo normal Estaba a 7 Creo que está Más o menos Un 20-30% A aumentar la dificultad Un 20 Si yo diría Con 20 Así que lo que voy a hacer Va a ser Más o menos Para calcular El nivel Yo lo que voy a hacer Va a ser Coger el nivel Del gimnasio Y puedo mirarlo Puedo mirarlo En internet Ya que son random Pues no sabemos Lo que nos va a echar Lo voy a multiplicar Por 1 con 2 Que sea Para aumentar el 20% Y ese va a ser El nivel Hasta que pueda subir Vale chicos Así que nada En fin Espero que os haya gustado El vídeo Podéis dejarlo En la descripción Todo lo que queráis Y nos vemos El próximo día Con el segundo episodio Un saludo Y adiós ¡Suscríbete al canal!